Es temprano y toda la tribuna ya se está llenando Se preparan para gritar los goles de la verde y blanco Ya comienza la fiesta, barra, saca tu bandera Hoy el triunfo es nuestro, la alegría ya pronto nos llega Ya se siente la cancha, el ambiente, nuestro ídolo va a llegar Ya las barras entonan sus cantos y se escucha la gente gritar Que se pare quien es de liga Que se pare quien es hincha de verdad Que se pare quien es hincha de verdad